Es un placer y un honor presentarles a Diego Rodríguez, que va a ser la persona que va a iniciar esta sesión hoy. Y Diego es el economista senior del Banco Mundial. Acabamos de hacer un pequeño resumen de lo que sucedió ayer. Gracias, Josefina. Lo siento por el problemilla. Vamos a empezar una cosa que es la primera sesión completa de la conferencia. Y ayer tuvimos una discusión más o menos a un nivel general. Y también presentamos el caso de que era un buen paso adelante en este proceso iniciar discusiones sobre el agua y la energía. Y nosotros llevamos ya dos o tres años haciendo esto desde el punto de vista del agua. Y tratamos de asegurarnos de que esto supone un buen caso de negocios para nosotros. Así que para poder tener la capacidad de implementar estos principios en los marcos de planificación y para tomar decisiones de inversión. Así que espero que hiciésemos un buen esfuerzo de la primera sesión con una combinación buena de cosas interesantes. Así que unas preguntas que voy a tratar de resolver aquí en esta sesión. Y además tenemos un gran grupo de ponentes hoy relacionados con el grupo de la energía. Y espero que obtengamos unas buenas soluciones. Para recapitular, hablamos de que hay muchas soluciones que se pueden implementar. Si miramos las interdependencias de agua y energía y muchos de ustedes habrán oído en diferentes estudios que la cuestión es cómo ir a la zona de implementación de esto. Cómo lo enfocamos de una manera adecuada y cómo nos aseguramos de que podemos implementar estas soluciones de una forma sostenible. Y cómo es sostenible de carácter financiero. Así que vamos a intentar abordar esto en esta sesión. Así que hemos aprendido en los últimos años la importancia de establecer alianzas sólidas. Los desafíos de la energía y el agua son muy importantes, muy difíciles, muy complejos. No es algo de lo que podemos solventar en un día como una sola institución. Y el Banco Mundial no puede hacer nada por sí mismo. Así que hemos decidido asociarnos con otros de los bancos de desarrollo y otras entidades de servicio. Servicios públicos y como pueden ser la que representa Michael Hightower y otras que están representadas aquí. Este es el tipo de asociaciones que queremos fomentar. Los socios tecnológicos y de negocios tratamos de mejorar los procesos de política, de realización de políticas. Por ejemplo, nuestros clientes, los países en desarrollo, como pueden ver ustedes, no están muy bien preparados para abordar estos problemas. Es muy importante, obviamente, que tengamos participantes importantes en estos procesos, de manera que podamos ir a los países y podamos empezar a debatir sobre las decisiones que vamos a tomar. Y por eso hacemos que los principales participantes sean públicos y tratamos de enviarles mensajes y ayudarles con los procesos. Y la colaboración entre el sector de energía y agua es clave, como se ha demostrado en Sudáfrica, por ejemplo, donde hay muchos grupos que están trabajando. Hay muchos grupos grandes que están trabajando en ello, muchos especialistas, desde personas que tienen modelos economía, economistas, hidrologistas. Esto es para ayudarnos a resolver los problemas. Hemos preparado esta sesión con el objetivo de ver si podemos reforzar estas asociaciones con el sector privado. Qué es lo que podemos decirle a los gobiernos para que adopten estos procesos y formas de abordar los problemas que estamos desarrollando. Y hemos hablado mucho de la gestión de agua integrada, pero aquí estamos hablando realmente de cómo integrar la energía y los planes de utilización del agua. Es un trabajo que tenemos ahora mismo en marcha, que es el de Sudáfrica, como he mencionado antes. Simplemente lo menciono para ilustrar estos principios. Hay unas preguntas que me gustaría abordar durante la mañana. ¿Cuáles son algunas de las herramientas y marcos de trabajo? ¿Cuáles son los tipos de métodos y modelos que podemos utilizar para abordar estos problemas? Y cómo las restricciones de agua impulsan unas políticas y unas inversiones, como ese será el caso que expondrá a Bengoa después y otros ponentes que están implementando una iniciativa a nivel mundial. Cuáles son los desafíos que tienen y oportunidades que tenemos para colaborar. Cuáles son los desafíos que se enfrenta el sector de energía para implementar estos esfuerzos. Cuáles son los esfuerzos que podemos hacer y los socios que podríamos realizar, las sociedades que podríamos realizar. ¿Por qué son tan importantes? Así que esto lo voy a dividir en tres grupos por la mañana. Vamos a empezar con unas consideraciones técnicas y tenemos tres presentaciones muy interesantes. Gracias, Ana Delgado, que trabaja con nosotros en el banco en la iniciativa de energía y es un verdadero ejemplo de especialista en agua y energía porque tiene una sólida formación en tecnologías relacionadas también con el agua. Y nos explicará estos conceptos erróneos que tenemos sobre el agua y cómo muchas veces pueden estos conceptos ser un poco confusos y si no se resuelven, pueden ser engañosos en determinados contextos. Michael Hightower, que también trabaja para Sandía, ha sido especialista en esto durante 10 años en los Estados Unidos y conoce las dificultades de trabajar con estados federales y su experiencia en los Estados Unidos, en un estado federal de 10 años. Y por último, Adrián Stone, que trabaja en la Universidad del Cabo en Sudáfrica implementando un proceso de agua y energía y hablaremos de cómo tratamos el problema en Sudáfrica, pero también ilustraremos las complejidades cuando utilizamos herramientas para la conservación adecuada. Después tendremos una pausa y después hablaremos de lo que impulsa al sector privado a observar el estrés que padece el tema del agua. Hablará Lauren Bellet, que es especialista en agua y energía de EDF en Francia y nos dirá qué es lo que podemos utilizar para hacer mediciones sobre esto, cómo podemos armonizar estas mediciones, cuáles son los principales problemas y las restricciones, cuáles son los principales problemas y las restricciones que tenemos para solventar estos problemas, qué se puede utilizar para ayudar a solventarlo. Y haremos un esfuerzo global para tratar de obtener las respuestas para esto. Lauren ilustrará cuál es este tipo de esfuerzo que se va a llevar a cabo también en Corea el año que viene. También hablará Paula Darby, que es de Avengoa, que es uno de los socios clave en esta iniciativa y nos explicará cómo abordar el problema de la escasez de agua en su propio proyecto en energías renovables. Tienen gran experiencia en Sudáfrica, en zonas de escasez y hablarán de cómo utilizar la tecnología para llegar a estas soluciones y finalmente trataremos, nos trasladaremos desde las soluciones técnicas hasta aquellas que tienen que ver con el gobierno. Bueno, cómo los gobiernos abordan estos problemas, cuáles son los incentivos que requieren para solventarlos, cómo abordan el desarrollo sostenible y cómo el agua va más allá de determinados sectores. Y esto ya, como dijimos ayer, es importante y cómo también enfatizar cómo las sociedades son importantes y también sería importante que los gobiernos perteneciesen a ellas. Y es un buen caso porque es un caso transfronterizo y normalmente hemos trabajado en cuestiones nacionales, pero una cuestión transfronteriza es bastante compleja y podemos ver un interesante trabajo en esto. Después hablará a Kelly Crick, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. También le presentará un poco cómo han incorporado el pensamiento nexus en el gobierno de Estados Unidos. y también un representante del gobierno holandés para cómo han actuado ellos para solventar estos problemas. A lo mejor me gustaría invitar a Ana Delgado para que comenzase con la primera presentación. de la primera presentación... Espera, espera. Verás, sí. . ok hi everyone buenos dias good morning so what I'm trying to do in this short ok buenos dias voy a intentar hablar de porque de los requisitos del agua para el sector eléctrico y ayer oímos que se necesitan buenos datos para poder comprender perfectamente el sector de la energía y el sector de la energía requiere agua vemos en muchos informes que hay muchas cifras y que nunca explican por qué de esas cifras y de dónde se sacan esos datos muchas veces no se sabe y muchas veces incluso los datos no están validados simplemente están agregados y por eso se consiguen estas cifras tan enormes y que asustan así que bueno es cierto que hay abanicos rangos muy grandes entonces voy a intentar explicar un poco por qué esos rangos y de dónde salen como hemos dicho ayer casi todas las formas de generación de eléctrica requieren agua es un tema muy complejo porque depende del tamaño del reservorio del clima de muchas cosas entonces hay que tener en cuenta todos los problemas que inciden y esto tiene sentido porque las plantas de generación termoeléctrica son suponen el 80% de la generación de electricidad en todo el mundo y entonces podemos entender que esas plantas requieran mucha agua entonces qué es lo que impulsa el uso del agua en este tipo de plantas sobre todo es el tipo de sistema de refrigeración que se usa y la eficiencia de la planta generadora no tanto el tipo de planta de que se trate por supuesto que hay otros factores como condiciones climáticas y otros procesos de la planta pero son factores menores cómo funcionan las plantas de generación termoeléctrica creo que era importante explicar este proceso y por eso he utilizado esta diapositiva lo siento que las letras son muy pequeñas y a lo mejor no la pueden ver bien bueno normalmente se utiliza biomasa para calentar el agua generar vapor mover turbinas que a su vez generan electricidad y entonces después se convierte ese agua de nuevo en vapor y vuelve otra vez al normalmente al río o al sitio donde haya salido en forma de agua sin más entonces la mayor parte del calor que se utiliza en esa planta se utiliza para generar electricidad que es la flecha de color amarillo o naranjado que veis abajo pero también hay un calor que se disipa entonces ese va al sistema de refrigeración y también hay otra parte del calor que se disipa que va al medio ambiente entonces cuanto más eficiente es una planta menos pérdidas de calor tiene y por tanto las necesidades de refrigeración son menores aquí he puesto varios ejemplos de eficiencias de las centrales eléctricas por ejemplo un ciclo combinado con gas natural que necesita menos necesidades de refrigeración que necesita menos necesidades de refrigeración que una planta nuclear por ejemplo pero como decía no solamente depende del tipo de planta de que se trate sino también depende de la edad que tenga esa planta esa central entonces por supuesto cada central tiene plantea un problema diferente según la antigüedad que tenga entonces aquí tenemos el caso del gas para explicarlo aquí tenéis un ejemplo de una central de carbón con una eficiencia del 36,8% en este caso aquí hay almacenamiento de carbono y captura de carbono entonces tiene esta eficiencia y como podéis ver en la flecha azul de la segunda planta que es la de carbono pulverizado es mayor porque tiene menos necesidades de refrigeración por tanto utiliza menos agua entonces con respecto al tipo de refrigeración hay más o menos tres tipos de refrigeración está el sistema de refrigeración está el sistema de refrigeración está el sistema de refrigeración de una vez de una sola vez digamos única entonces muchas veces se necesitan cantidades enormes de agua porque necesita ser condensado y crear gas a partir de allí con lo cual el gas después se enfría vuelve a crear agua en forma líquida y prácticamente ninguna del agua que se consume muchas veces se vuelve a la fuente de la que se sacó pero hay veces que normalmente se produce esto a una temperatura mayor de la que el agua se sacó de la fuente entonces por supuesto dentro del sistema estamos hablando del primer sistema de refrigeración que es el de una sola vez después en las torres de refrigeración normalmente se devuelve el agua tiene un proceso de evaporación interior dentro de la torre y después muchas veces se requiere menos cantidad de agua que en el primer caso y finalmente el sistema de refrigeración seca como su nombre indica no necesita agua o apenas necesita agua con lo cual es el más eficiente en nivel de utilización de agua entonces aquí veis abajo un cuadro también de retiradas de agua consumo de agua coste de capital eficiencia de la planta e impacto e ecológico como decíamos depende mucho de las condiciones de la planta la edad y la disponibilidad de agua que haya en la región de que se trate aquí tenéis el gráfico de withdrawal sería como los consumos de agua las retiradas de agua frente al consumo entonces vemos el 39% de las plantas termoeléctricas que es enorme el uso del agua si se compara con los usos del riego el riego es un 40% es muy grande también pero podemos decir que prácticamente estos dos se llevan ya una parte muy significativa de los usos del agua y a su vez vemos en el consumo que riego y ganadería y agricultura se llevan una enorme parte el 89% aquí hablamos ahora del impacto de evitar el sistema de una sola vez es decir el sistema que más de refrigeración que más agua utiliza aquí he visto he hecho algunos cálculos muy estimativos de lo que podría ocurrir si se hiciera un veto se pusiera un veto a este tipo de refrigeraciones es decir tendríamos por un lado la jubilación por así decir de las plantas más viejas más antiguas y menos eficientes aumentaría el coste de la electricidad eso sí y los totales de usos retiradas del agua y consumo cambiarían muchísimo es decir el diagrama que hemos visto anteriormente de sectores de consumo y de usos del agua cambiaría significativamente entonces es importante saber por supuesto en qué zona se puede utilizar qué tipo de planta porque hay zonas en las que hay muchísima agua y no hay ningún problema en utilizar este tipo de refrigeración pero en países con problemas de estrés hídrico por supuesto esto supone un problema entonces aquí vemos utilizaciones diversas del agua en una planta que no están implicadas en el proceso de refrigeración y que simplemente se cobran importancia cuando se utilizan sistemas de refrigeración secos ahí es donde estas otras opciones o utilizaciones del agua o de usos del agua cobran importancia si vemos un ploteo de la tasa de calor en comparación con el uso del agua y de la eficiencia podemos ver un patrón y entender qué es lo que está pasando en lugar de ver grandes rangos aquí lo que podemos sacar deducir de este gráfico es que el agua que se utiliza en una planta depende muchísimo del nivel de calentamiento que necesita ese agua y por supuesto del agua y por supuesto del agua que se necesite para refrigeración hay rangos enormes enormemente diferentes para según qué plantas y aquí vemos algunas de las afirmaciones erróneas de artículos e informes que hemos podido captar porque muchas veces afirman cosas que realmente pueden confundir a la opinión pública por ejemplo dice aquí el primero el más cortito dice bueno el segundo es el que está leyendo las plantas generadoras de energía que están enfriadas por agua utilizan algo más de agua que las plantas las centrales de gas y las centrales de carbono sin embargo las solares se pueden diseñar para utilizar una refrigeración seca por tanto reduciendo la demanda de agua en más de un 90% esto no es cierto esto es auténticamente falso y hay que pensar que también en las plantas o en las centrales que de gas o de carbono también se utilizan enormes cantidades de agua entonces yo creo que aquí están comparando en el dibujito la liberación de la planta eléctrica comparando las plantas las hidro las centrales hidroeléctricas y las solares es muy diferente lo que se está comparando estamos comparando manzanas con peras y eso no es justo realmente aquí vemos algunas afirmaciones más por ejemplo que una central solar concentrada consume unas grandes cantidades de agua o que las centrales nucleares que tienen un uso muy intensivo del agua deberían ser sustituidas por las energías renovables y de gas natural que consumen menos cantidad de agua eso tampoco es correcto entonces porque muchas veces se utiliza más agua incluso en las de gas o en algunas renovables y también las si las nucleares utilizan por ejemplo un sistema de refrigeración de una sola vez entonces utilizan bastante cantidad de agua pero si utilizan otros sistemas de refrigeración como el de torres pues entonces en una planta nuclear a lo mejor se utiliza más cantidad de agua que en una de gas si es que la de gas utiliza el sistema de refrigeración de una sola vez es que depende de cómo se combine y depende también de otros factores es muy importante que comprendamos muy bien y conozcamos a fondo la cuestión de cómo funcionan un tipo de plantas o de centrales con otros los mensajes principales que quiero deciros es que la mayor parte de la electricidad en el mundo se la generan las centrales térmicas el uso del agua en estas centrales el uso del agua en estas centrales está sobre todo determinado por la refrigeración la cantidad de agua que se necesita para la refrigeración dependerá del sistema de refrigeración utilizado como hemos dicho a iguales sistemas de refrigeración la cantidad de agua consumida está sobre todo determinada por la eficiencia térmica de esa central independientemente del tipo de combustible que se utilice y dado un rango de eficiencias dentro del mismo tipo de central es decir vieja o nueva casi es imposible dar un solo factor de utilización de agua para la tecnología en una central hidroeléctrica también podemos decir que algunas tecnologías de generación térmica bajas en carbono tienden a ser menos eficientes pueden tener riesgos de un punto en el que la disponibilidad de agua esté comprometida o que pueden utilizar sistemas de refrigeración seca que son caros pero luego a lo mejor no necesitan tanta agua el problema del nexo entre agua y energía es un problema regional eso es muy importante decirlo bueno muchas gracias eso es todo lo que quería decir gracias Ana por poner esto un poco en contexto creo que es muy importante que empecemos a mirar estas declaraciones para entender realmente los problemas o asunciones subyacentes que normalmente atribuimos a unas regiones especiales particulares en un país o en otras ocasiones otras circunstancias pero todo depende a la hora de formular estos planes tenemos unos minutos para unas preguntas si alguien de la audiencia quiere o tiene ok entonces está muy claro entonces está muy claro gracias por una buena presentación especialmente señalando las grandes variaciones que hemos visto la cantidad de agua que se necesita para varias tecnologías para el enfriamiento también el combustible es muy importante en lo relativo a la eficacia pero creo que eso a lo mejor lo muestra más adelante con unos ejemplos pero cuál es el uso del agua pero cuál es la porción de agua que se utiliza de la costa y también se utiliza agua potable en los estados unidos cuál es la variación cuál es el desafío del agua dependiendo de las tecnologías los problemas medioambientales no tienen tanto que ver con la calidad del agua sino creo que eso es todo lo que tengo a veces identificamos que el calor es un contaminante y francamente no lo es la gente tiene que saberlo no daña el entorno, el medioambiente creo que no tenía eso en la presentación estaba hablando de la contaminación del agua sino una de las razones por la que en los Estados Unidos muestran esas torres de enfriamiento es porque la gente piensa que estas torres de enfriamiento utilizan mucha cantidad de agua y por tanto emiten mucha contaminación térmica estaba en rojo porque el impacto ambiental es más grande en comparación con otras ¿Alguna otra pregunta? Quiero hacer un comentario añadido a estos dos comentarios me gustaría ver un poco más la separación de la refrigeración de una sola vez con los otros dos porque nosotros sabemos que en Francia tenemos muchas plantas muchas centrales nucleares a lo largo de toda la costa y tenemos un impacto térmico o sea, el calor realmente para nosotros es una cuestión problemática porque sí que es verdad que devolvemos agua a mayores temperaturas y eso para nosotros es un problema es importante porque sé que en Estados Unidos este debate está bastante ahora mismo es que sé que hay bastante contaminación a lo largo de toda la costa y en este debate en Estados Unidos se intenta poner un veto a este tipo de plantas sí creo que ese es el problema de ver los números en cifras absolutas porque al ver un porcentaje ya se quedan con eso y dicen ala, es mucho pero en muchos casos tenemos que ver qué cantidad de agua se utiliza para qué o sea, no se puede vetar per se un sistema de refrigeración hay que ver dónde está emplazado a qué afecta etcétera etcétera y tenemos el placer cuando empezamos a observar esto por parte del Banco Mundial gracias a Mike hemos aprendido muchísimo sobre la materia y nos va a hablar un poco sobre la evolución de esta iniciativa y cómo Estados Unidos está abordando estos problemas así que Michael te doy la palabra gracias vamos a juego con camisa morada los dos debería haber mencionado que mi laboratorio está en Nuevo México y es un es un laboratorio de seguridad nacional sí sandía significa sandía así que en Nuevo México a veces nos dicen porque una persona que trabaja en un laboratorio que se llama sandía habla de agua pero en fin nuestro edificio es de granito rosa así que cuando hace sol parece una sandía así que trabajando en los problemas de agua y energía durante una década aproximadamente especialmente en la seguridad de la energía porque en el 2001 2002 el desarrollo en los Estados Unidos empezamos a ver que en ese momento en base en las tendencias de los tipos de plantas de energía eléctrica estamos hablando de combustible que estaban dirigidas por los cambios de las torres de enfriamiento cambios en determinados estados de tratar de poner las 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 plantas las trasladaron de la costa al interior así que esto está impulsando el consumo de agua en un tres o un cuatro cuatro veces más así que en los Estados Unidos no hay un gran problema en el consumo de agua especialmente en determinadas zonas pero por ejemplo las circunstancias que tenemos en Nuevo México es muy parecida a las que tienen aquí en España así que estaba impulsando lo que pensábamos que nuestras decisiones estaban tomándose en direcciones erróneas y deberíamos de aprender cómo desarrollar planes regionales mejor para asegurarnos de que los recursos de agua que son importantes llegasen a ser utilizados de manera equitativa y para promover un desarrollo normal hemos intentado promover esta iniciativa ligeramente menos de una década empezó en 2007 empezamos a trabajar exactamente en 2005 y alguna de las cosas que estamos diciendo que impulsan las discusiones en los Estados Unidos incluso de manera internacional es cuáles son los impactos del clima en la disponibilidad del agua y en los países desarrollados se utilizan se utilizan mucho agua se utilizan para fracking para enfriamiento de agua perdón en los países en vías de desarrollo y tenemos que mencionar que es una cuestión regional y las regiones en las que estamos trabajando uno de los principales problemas relacionados con el agua es que sobre todo en lo relativo al agua al sur de los Estados Unidos también en México en sur de Europa en el oriente medio y en otras zonas fundamentalmente en el hemisferio sur en el norte de África también Argentina Uruguay y en Australia y en parte de sudeste asiático son áreas que van a estar van a tener un impacto fuerte debido a la variación climática así que hay unas zonas de unos cinturones de población por ejemplo como en China en Asia en el este de Asia en Sudáfrica y en Sudamérica y tenemos que observar esto de manera cuidadosa y creo que aquí es donde tendremos que desempeñar un papel importante los recursos son importantes para el desarrollo económico y también se utiliza el agua para enfriamiento de plantas también se utilizan combustibles fósiles se utiliza gas permítanme darle una visión general de lo que hemos hecho en los Estados Unidos y lo que cuesta que la gente del gobierno de la industria del gobierno comience a aceptar algunas de las tendencias que se ven y que empiecen a pensar sobre ello esto nos da una idea de algunos de los problemas que el Banco Mundial y otros tenemos a la hora de impulsar esto hacia adelante es importante es importante que el Banco Mundial reconozca estas preocupaciones pero los gobiernos y las industrias deberían de entenderlo también en Estados Unidos las industrias lo entienden mejor porque hay un resultado económico sobre ello lo hemos mencionado antes la forma en que realizan sus políticas y como se han establecido en sus silos si quieren decirlo de alguna manera lo hacen más difícil que sean más activos sobre ello es una buena idea utilizar negocios para ayudar a impulsar que el gobierno piense sobre estos problemas pero el primer informe que se hizo en energía y agua tuvo lugar en el final 2006-2007 y se informó al Congreso y cuando el departamento de energía lo vio dijo madre mía esto a lo mejor no puede ser tan malo tiene que ser un error así que les tomaron unos cuantos años para empezar a aceptar estas consecuencias y problemas en ese periodo de tiempo desde el 2007 hemos contado con la oficina de responsabilidad del gobierno y hemos visto cinco informes y están investigando el informe del 2007 para determinar si es real o no en esta interacción de energía y agua y ven que es un impacto importante en el desarrollo y tiene que ser abordado y hay diferentes áreas y niveles de preocupación pero tiene que ser tomado en cuenta el servicio de investigación del Congreso que se está dando cuenta de que es un problema que está creciendo en Estados Unidos y que afecta al crecimiento de la energía y también vemos el servicio geológico de los Estados Unidos aproximadamente hace un mes mencionaron que han desarrollado una estrategia en una dirección para cómo calcular las cargas el consumo de agua es una revista técnica pero incluso las agencias gubernamentales están viendo que hay una gama de cuestiones de agua en los datos públicos y estamos empezando a ver los cálculos del consumo de agua así que están empezando han utilizado dos años para llegar a un método para calcular esto como para les puedo facilitar también el enlace al informe del agua y energía para calcular los datos y también depende de las regiones obviamente también vemos que durante los tres últimos años aproximadamente hay grupos que han empezado a comprender la complejidad de este problema y tenemos la comunidad académica en los Estados Unidos los ingenieros la comunidad de ingenieros también ONGs como la fundación de Johnson National Geographic Nature Forbes y estamos empezando a ver que estos problemas económicos son alarmas de problemas económicos y tienen que ver con las políticas de agua así que estamos viendo que la gente está empezando a entender estos problemas en los Estados Unidos porque hemos hablado durante ello unos cuantos años y parece ser que esto llegará a otras regiones del mundo y esto tendrá impacto también en el cambio climático y en el crecimiento económico pero también hemos visto con carácter internacional que hay grupos que están estudiando sobre estos problemas de agua y energía como el Consejo de Negocios Mundial y el Consejo de Energía Mundial y están valorando cómo ir hacia adelante y valorar estos problemas y abordarlos les voy a mostrar cómo qué es lo que esperamos obtener dentro de unos cuantos años en los Estados Unidos la National Science Foundation de Energía acaba de publicar acaba de hacer su publicación y está dentro de la hay una investigación sobre agua y energía pero también el impacto que esto tiene en las cuestiones sociales la investigación se desarrolla se centra investigando fundamentalmente en las políticas sociales tratar de ayudar a la gente a que se desarrolle utilizar cuestiones innovadoras relacionadas con agua e involucrar a la comunidad y esto se lleva a cabo por la National Science Foundation el departamento de energía tiene una investigación para que tendrá más o menos una investigación que es de la que estamos hablando de 20 millones a 70 millones de dólares de inversión para llevar a cabo esto esto es una gran gran cantidad de dinero que van a destinar al agua a la energía del agua y la eficiencia del agua y los sistemas de energía y los combustibles para el transporte en los Estados Unidos así que si estamos al tanto veremos estos estos investigaciones también hay otras entidades como el Banco Mundial y otras agencias en todo el mundo que van a coordinar estas actividades de investigación pero esto desde un punto de vista económico en los Estados Unidos como un caso de negocio es tratar de poner a la industria delante del gobierno y el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica está por delante y ellos ahora están financiando bueno unas cuantas empresas para hacer cuestiones sobre enfriamiento de enfriamiento híbrido de enfriamiento seco y enfriamiento con agua para dependiendo de la época del año para reducir el coste y han implementado también 16 millones de dólares para tener una instalación de demostración de para demostrar cómo funciona la tecnología de enfriamiento estamos observando nuevas tecnologías de enfriamiento en los Estados Unidos y las empresas de energía eléctrica no han podido esperar a que el gobierno federal invirtiese dinero han tenido que invertir el dinero ellas así que esta es la dirección que vemos en los Estados Unidos de hecho en el hecho de que los problemas de agua están impulsando y teniendo impacto en la generación de energía y la utilización de combustibles para el transporte y las preocupaciones sobre el agua están impulsando muchas investigaciones y si vemos Estados Unidos está centrándose en fracking y va a establecer un programa de investigación sobre esto si no están familiarizados con el fracking hidrológico a lo mejor es un poco complicado de entender pero antes aquellas empresas relacionadas con el petróleo y el gas utilizaban agua potable pero ahora en el uso de reciclado están utilizando agua de 250.000 litros de agua utilizando para fracking y hay compañías que hacen fracking que están tratando de minimizar el uso de agua potable y esto es un avance por parte de la industria avanzar en esto así como avanzar en las cuestiones técnicas y en el desecho o los vertidos de este agua así que tratamos de movernos hacia adelante y así hay algunas empresas privadas que han dedicado varios años al enfriamiento utilizando el agua y están observando las cuestiones técnicas y han publicado una guía para gestionar el agua para que los gestores de agua trabajen juntos y se puedan utilizar fuentes alternativas de agua y evitar también un excesivo consumo de agua map en los Estados Unidos el oeste de los Estados Unidos también se utiliza estamos hablando de investigaciones en agua utilización en el proceso estamos hablando también de agua utilizada para el transporte hay un reconocimiento en el oeste de los Estados Unidos que hay zonas en las que hay recursos y la disponibilidad del agua en determinadas zonas estamos tratando de ver usos de agua de reservas no tradicionales como son aguas de residuo aguas residuales aguas de transporte y la última cuestión que quiero mencionar estamos observando que el resto de las investigaciones que estamos haciendo en los laboratorios no solo en sandía sino que hay unos 13 laboratorios en los Estados Unidos muchos de ellos están involucrados en la energía en la investigación de energía y hay programas a los que estamos mirando tienen en cuenta el modelo de agua y energía y hemos visto que todos los laboratorios tienen el modelo de agua y energía normalmente fuimos nosotros los impulsores y otros laboratorios se han movido hacia adelante en la utilización del agua o en la investigación sobre el agua y ahora estamos viendo que hay pasos hacia adelante como hemos discutido esta mañana alejados de solamente uno que están tratando de observar la sostenibilidad y el uso del agua como parte de esos impulsores para optimizar el recurso estamos tratando de hacer un uso óptimo lo que es primordial para las empresas en todo el mundo y en sandía estamos utilizando herramientas dinámicas sistemas de herramientas dinámicas con todos los demás laboratorios nacionales el agua se convierte en una de esas funciones objetivas nacionales para observar e investigar la última diapositiva era esta y aceptaría algunas preguntas si ustedes lo desean lo que quería decir básicamente es que hay zonas del globo del planeta que son más secas que estarán más tendrán más impacto debido al cambio climático y que también padecerán un problema de crecimiento económico a largo plazo habida cuenta de la escasez de agua no solo en los Estados Unidos pero en todo el mundo y espero haberles dado algunas ideas de lo difícil que es empezar a rodar y continuar rodando pero estamos empezando a ver mayor interés para acelerar esto que se facilita por las empresas privadas y nuestro modelo es movernos hacia adelante sobre este tema de energía y agua y hacerles ver que este problema es real y que se tienen que tener en cuenta estos modelos y estas cuestiones de planificación más modernas muchas gracias gracias Mike por su excelente presentación como usual gracias Mike por su presentación el primer mensaje importante que da es que empezaron hace 7 o 9 años y que ahora parece que está estando en boga y es importante porque tenemos la impresión que empezamos y que el año siguiente cada vez que empezamos algo tenemos la sensación de que el año siguiente el mundo nos va a seguir pero hay unas complicaciones complejidades digamos que el departamento de Estados Unidos informó que es bastante complejo es un problema muy difícil de abordar me gustaría ver si hay alguna pregunta muchas gracias esa ha sido una presentación muy importante y muy interesante tengo una serie de preguntas con respecto a la transferencia de biocombustibles y el fracking cuál es la tendencia actual que es lo que Estados Unidos está pensando de cara a los próximos 20-25 años siguientes y con respecto a la producción de biocombustible por supuesto tienen que pensar en el consumo de agua con respecto al riego pero también a la tierra en cuanto a la producción compartida con alimentos para consumir y en la zona del Golfo de México creemos que va a aumentar significativamente también teniendo en cuenta el sector de la pesca que se puede ver afectado entonces quisiera ver si la producción de biocombustibles cuál es la tendencia con respecto a la producción de biocombustibles y si va a impactar mucho en esta zona de Estados Unidos bien no puedo hablar de parte del gobierno federal pero lo que yo veo a nivel personal es que el fracking hidráulico en Estados Unidos y el hecho es que se recicla mucho del agua del fracking y se reutiliza menos agua dulce o recursos alternativos de agua de hecho está acelerando ahora mismo el fracking no decelerándolo porque de hecho nos estamos liberando de algunas de las restricciones o de las limitaciones del agua y debido a eso hay mucho estímulo para el gas natural vehículos a gas natural entonces estamos quitando parte de la presión a la industria de los biocombustibles y como he dicho los biocombustibles regados que utilizan riego están perdiendo cuota de mercado entonces están bajando porque las personas están empezando a entender que la cantidad de agua que se necesita para regar esos biocombustibles es enorme y eso ya está entrando en la opinión pública entonces se ve cada vez los biocombustibles cada vez se consideran algo menos bueno digamos por decirlo así en Estados Unidos entonces ahora podemos hacer más o llegar más lejos reciclando el agua o con gas natural para el fracking en lugar de con los biocombustibles que creo que digamos hablando de tendencias biofuel o biocombustibles serían hacia abajo podemos imaginar una flecha hacia abajo y natural gas natural hacia arriba también tenemos el tema de las escorrentías de nutrientes que van al Golfo de México entonces eso obviamente pues también influye entonces fracking no sé si le he respondido a su pregunta sobre las tendencias yo he visto por ejemplo esto en Indiana en Nebraska y en varios estados que solían bueno tradicionalmente desde hace unos años tener más fuerza en los biocombustibles veo que hay una tendencia a la baja en este sentido en estos en Indiana en Nebraska y estos estados que he dicho muchas gracias por su presentación tengo dos preguntas una con respecto al presupuesto de investigación y a la hoja de ruta de investigación cuál es la proporción de la inversión en las tecnologías de refrigeración por ejemplo en el despliegue de fuentes de energía que no utilicen una gran intensidad de agua que sean bajo intensivas en agua y con respecto a la tecnología de refrigeración cuál es la intención actualmente de la investigación seguir en la misma vía o buscar alternativas bueno se centra yo creo que está usted hablando del trabajo del instituto de investigación de bioelectricidad ¿es así? bien no estoy muy seguro de cómo va de la tendencia futura del programa lo que puedo decir es que las que las proyecciones son 70 millones de dólares para nuevos programas el actual secretario de energía de estados unidos es del MIT del massachusetts institute of technology entonces él comprende muy bien qué es lo que ocurre en estados unidos y yo creo que por eso está siguiendo ese enfoque la dirección que vemos desde el departamento de energía se puede dividir en cuatro áreas una en el programa de investigación una es la producción y el uso de agua para refrigeración otro la reducción del uso de agua dulce en los combustibles de transporte la tercera es reducir la demanda energética para la depuración de agua porque hay sitios donde se pueden utilizar otros recursos en el futuro y la cuarta es decisiones herramientas y modelización eso son las cuatro áreas de la estrategia puede que el departamento de energía divida en dinero el presupuesto igualmente o hago cuatro partes de 25 cada una no lo sé 25% con respecto a las tecnologías para nuevas plantas bueno más o menos el 75% de la generación eléctrica en estados unidos tiene más de 45 años y esas centrales están en el proceso en la próxima década o dos décadas de ser sustituidas entonces estamos buscando nuevas tecnologías que puedan realmente satisfacer las necesidades no que estén creando problemas adicionales por utilizar esas plantas tan viejas tan antiguas entonces los sistemas de generadores y los sistemas de condensación que existen pueden ser utilizados pero sobre todo lo que queremos es nuevas plantas nuevas centrales principalmente eso responde a su pregunta ¿verdad? gracias gracias Michael ha sido una presentación muy interesante la tuya nos ha dado nuevas ideas nuevas informaciones de hecho en otras presentaciones de hecho la presentación de Ana también me ha parecido muy interesante pero sobre todo porque se ha centrado mucho en la refrigeración pero la tuya se centra más en el sector tengo algunas dudas ¿cuál es la evaluación del impacto hablamos de escasez de agua ¿de acuerdo? pero también hay que hablar de la seguridad en el este en el oeste y hasta qué punto esto afecta al medio ambiente y sobre todo en el ecosistema en las industrias pesqueras por ejemplo como habéis mencionado brevemente la segunda pregunta se refiere al fracking el fracking cada vez gana más popularidad pero a la vez más controversia también entonces has mencionado que el sector privado ha estado tomando iniciativas para intentar abordar esta cuestión entonces se está pensando en regular o de poner algunos estándares con respecto a esas prácticas de fracking como hasta qué punto hay que utilizar sustancias químicas y qué sustancias químicas utilizar esto lo vamos a dejar al sector privado o se va a regular de alguna manera gracias bien voy a hacer voy a contestar primero la segunda pregunta la del fracking en estados unidos la mayor parte de las cuestiones del fracking se las llevan a cabo o las tratan los estados independientemente o sea los departamentos de estado de medio ambiente de cada estado entonces suele está creándose un consenso general en estados unidos con respecto al fracking y qué es lo que hay que poner en las soluciones de fracking en el agua entonces está el consejo de protección de aguas subterráneas que depende del IPA y bueno este consejo en inglés es GWPC y que afecta la industria del petróleo y del gas entonces estamos empezando a ver cómo se puede reducir el agua utilizada en el fracking en la mayor parte de los estados porque hacer vertidos a los ríos obviamente no es algo ni bueno ni inteligente entonces hay que seguir una serie de estándares medioambientales y en asociación con ellos yo creo que los próximos seis cinco o seis años o cuatro o cinco años la mayoría de los estados tendrán un consenso y utilizarán unos estándares homologados con respecto a las cuestiones del medioambientales que se refieren a la refrigeración era esa su primera pregunta en el oeste de estados unidos las cuestiones sobre todo tratan de escasez de agua de estrés hídrico entonces si no tienes agua que consumir no puedes consumirla entonces no puedes tampoco retirar agua no puedes usarla entonces sobre todo estamos hablando de sistemas de refrigeración secos de sistemas híbridos porque tenéis que pensar que hace mucho calor es una zona seca no hay mucha agua entonces no puedes tener un gran consumo y no puedes tampoco retirar grandes cantidades de agua entonces hay una preocupación por la escasez en el este de estados unidos hay unas plantas que utilizan más agua porque hay más agua pero también hay más competencia más competición por el agua entonces hay más crecimiento también de la población allí entonces hay otro tipo de problemas que no solo se refieren a la reducción del consumo de agua así que si vemos las directivas de la IPA vemos que se refieren sobre todo a no utilizar tanta agua pero también a utilizar sistemas de refrigeración híbridos o bien incluso secos o sea aquí en Estados Unidos podríamos dividirlo en dos países el este y el oeste porque a nivel de agua tienen dos problemáticas muy diferentes entonces se puede pensar en una combinación de cuestiones económicas y medioambientales a la hora de regular no sé si he contestado a su pregunta pero por lo menos lo estoy intentando bien vamos a tomar aceptar una o dos más dos preguntas más y luego podéis hablar con Michael en la pausa del café a nivel individual Alexandra muchas gracias he reaccionado a a la pregunta anterior porque yo creo que es muy interesante todo esto porque nos habla de las políticas y del consenso necesario en esas políticas y el pan del cielo que creían los agricultores tener que les llegaba el la solución a todos esos problemas pero realmente los problemas de los combustibles biocombustibles pueden crear problemas que claro no pensábamos hace años o sobre todo los agricultores no pensaban que iban a tener así que aquí es donde la fuerza del nexus o del nexo sale a relucir entonces por ejemplo el uso de las los distintos usos del suelo eso es otro otro aspecto del nexus que tendríamos que hablar efectivamente estoy de acuerdo muchas veces hablamos del nexo agua y energía pero habría que hablar del nexo agua energía y tierra efectivamente y si vemos el aire en el cambio climático solamente centrarnos en el aire es poco hay que mirar todos estos aspectos agua energía tierra y aire efectivamente alguna pregunta más caray puede estar aquí durante un año gracias simplemente una pregunta porque estas industrias están invirtiendo tanto dinero en intentar encontrar tecnologías que utilicen menos agua es porque hay una preocupación de medio ambiente o porque es el precio del agua está subiendo o es que el agua es más escasa cuál es el precio del agua en los estados unidos aproximadamente el precio del agua es local y lo que estamos observando es que si hablemos del fracking hidráulico empezó en Texas con determinadas políticas sobre el agua que les permitían utilizar mucho agua y tenían sin pagar muchísimo precio y después nos movemos a Pensilvania que tiene muchísimo agua y que no tenían no tenían tanto familiaridad con los problemas del agua y también vemos el fracking con agua en el oeste de los Estados Unidos y hay algunos estados distintos donde el precio del agua es muy caro y la disponibilidad es marginal y vemos que las industrias petroleras dicen bueno o bien invertimos mucho dinero tenemos que reciclar e invertir por necesidad tuvieron que hacerlo al principio dijeron no Dios mío tenemos que hacer funcionar esto así que ahora se están moviendo hacia los estados que están en contra del fracking con agua y tienen que buscar otras cuestiones otras soluciones y a lo mejor fue cuestión de suerte pero en el oeste de los Estados Unidos en determinadas regiones del oeste el agua era muy escasa y era más fácil desarrollar otras tecnologías y hemos visto que esto tiene algún beneficio tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo es bueno saber cómo reciclar el agua especialmente en las zonas de escasez de agua gracias Mike de nuevo alguien te puede abordar durante la pausa del café la comida y la cena y ahora nos trasladamos a Adrián Stone del programa de planificación de sistemas de análisis de energía y va a presentar hemos discutido con Michael lo que sucede en los Estados Unidos como incorporamos los costes las preocupaciones sobre el agua como las incorporamos buenos días me llamo Adrián os pido que me disculpéis porque voy a hablar voy a intentar hablar de modelos en 10 minutos lo cual es un poco difícil pero voy a intentar hablar de los conceptos principales estamos haciendo asociaciones con otros expertos con James Callis y con Bruno Mervin tenemos mucha fe porque nuestros compañeros son muy humildes pero tienen una sabiduría y unos conocimientos muy importantes y realmente yo tengo gran confianza en que tendremos un proyecto muy interesante porque tienen una experiencia enorme en estas cuestiones como Diego ha mencionado es una iniciativa interesante y lo que queremos hacer es un proyecto en el que cogemos un modelo de sistemas de energía con porque hemos visto que hay muy poco muy poco análisis de la situación hídrica hasta ahora en nuestra zona y Mike ha mencionado una optimización múltiple de modelos y esto es más una optimización de costes realmente entonces vamos no es un proyecto tan ambicioso como podría ser una optimización multiparámetro pero creo que es ambicioso en sí porque trata algunos temas bastante complejos yo provengo de una organización en la Ciudad del Cabo en la Universidad de Ciudad del Cabo de la Facultad de Ingeniería y vengo del análisis de costes y principalmente trabajamos con modelos de optimización de alto nivel modelos de tecnología o tecnológicos también hablamos de dinámica centrales de generación eléctrica es bastante complejo también hemos obtenido apoyo de un grupo multidisciplinar que implica ingenieros de cambio climático y de energía entre otras disciplinas entonces voy a hablar un poquito de Sudáfrica la característica principal de Sudáfrica es que es un país con bastante escasez de agua más o menos la precipitación es muy variable a lo largo del país podéis ver aquí unas cifras y podéis ver el gráfico también de la parte inferior el consumo de agua por el sector eléctrico es muy parecido a Estados Unidos en proporción principalmente tenemos más o menos un porcentaje muy importante el 90% de centrales de carbón y pueden ver que son bastante viejas y utilizan refrigeración seca principalmente y principalmente también las empresas de servicios públicos que dominan son las que dominan este sector hídrico y un 9% como he dicho se abastece con centrales de carbón y hay una una de mis compañeros tiene que ver con una de las empresas que están implicadas en esta usada empresas de servicios públicos bien tenemos potencial para generación de biocombustibles vamos estamos mirando biocombustibles de segunda generación especialmente dependiendo de la zona geográfica 12% de la zona geográfica esto no es tan similar con lo que Estados Unidos destinó a la agricultura esto estamos hablando del 90% de la población tiene acceso a electricidad si queremos hablar de la línea pobreza aunque hay una línea de un 42% también que tienen bajo ingreso menos de 100 dólares al día y hay algunos que tienen incluso menos de 2 dólares al día y hay un gran número de población que está por debajo de la línea de pobreza es esto ha sucedido ya durante un largo tiempo unas décadas ya y desde el punto de vista del diseño experto es un problema y estamos hablando también vamos a hablar también del objetivo del consumo del agua de nuevo una de las importantes razones de que haya tanta presión es que no podían cerrar las plantas para arreglar las filtraciones que tenían las fugas así que esto también perjudicaba a los sistemas de enfriamiento esto es la estrategia de recursos agua nacional y cómo se desarrolla esto se utiliza en dos principios de hecho una hay una usted la ve las barras en azul lo que puede ser la cuestión más moderna en vez de las carencias y esto se basa también en transferencias de cuencas que vemos ya que en Sudáfrica hay una gran escasez de agua y aquí es donde hay unos grandes proyectos y esto estos trasvases de cuencas se convirtieron en eso en unos grandes proyectos ayer y hoy algunas de las asociaciones de agua son muy distintas relativas al agua son muy distintas en Sudáfrica y tienen un coste marginal distinto dependiendo del país coste debería ser más o menos debería tener ser más localizado digamos esto se dará en el futuro y estas diversificaciones son críticas en lo que de cómo afecta el coste del agua esta es una curva típica de marginal de coste del sector del agua los pasos de estos importantes proyectos la que está en puntitos la línea en puntitos es lo que los ingenieros necesitan instalar para realizar experimentos y vemos que estos son más caros que los últimos y vemos que se han transferido lo que podía desalineación en la zona del Mocolo Crocodile y por suerte en este proyecto hemos tenido una buena financiación que nos dejará llegar hasta el 2050 y lo que nos va a costar también vamos a ver qué nos cuesta el agua en diferentes cuencas de manera que podamos hacer más infraestructura dependiendo de la cuenca ejemplo en Folele es una de las más grandes del mundo así que otras o las Dracul vamos a tratar en algunas otras de traer el agua directamente del subsuelo vemos las curvas de coste del abastecimiento para cada una de ellas vemos que la infraestructura de energía tiene un precio medio pero es también podemos fijarnos en la dimensión que vemos que depende muchísimo de los riesgos del cambio climático como muchas cosas más en Sudáfrica hay malas noticias están cada vez secando más los acuíferos ahí veis las líneas discontinuas la cuenca del FLL ahí vemos que las opciones de suministro de agua futuras se van a ver afectadas por esta sobre todo por esta escasez de agua y los modelos van a tener que esperar con respecto al modelo nacional de energía hay un equilibrio parcial que es el modelo de optimización de menor coste capaz de representar todo el sistema energético y que tiene que incluir los costes y las emisiones y por supuesto sus limitaciones mis compañeros anteriores en 2003 ya hicieron un estudio en el plan energético en 2003 y después se hizo otro en 2007 que contenía el desarrollo que había tenido lugar durante esos años y se incluyó una representación tanto del sector eléctrico como el transporte en mucho detalle mucha profundidad con respecto a la metodología y los supuestos hemos intentado ponerlos en el dominio público y esperamos obtener participación pública es decir críticas y aprobación tanto uno como lo otro con respecto a las características principales tenemos realmente la optimización o el modelo de planificación de optimización que hemos realizado del menor coste es a largo plazo es decir a más de 10 años se centra en los sistemas energéticos de abajo hacia arriba es muy similar al utilizado por el plan energético de 2003 e incluye todo el sector es decir las compensaciones también que hay que realizar entre demanda y oferta también se basa en un modelo tipo de usuario final es decir da una descripción detallada de cómo se utiliza la energía cuánta energía se utiliza describe también el tipo de equipo utilizado y cuánta energía se utiliza en cada tipo de equipo para satisfacer la demanda también se puede utilizar para hacer previsiones sobre la energía útil y la energía la demanda energética final también nos permite capturar cambios estructurales y choques digamos shocks es decir impactos estructurales también permite cambiar distintos modos por ejemplo de transporte sin que se vea un impacto negativo y también permite el cambio entre distintos tipos de combustible también mejoras técnicas realmente eso sería el objetivo mejorar la tecnología las técnicas y un aumento de la eficiencia con respecto a la representación del sistema energético y sus costes podemos ver que se ve transformado se ve transmitido y que afecta a los servicios a la iluminación a los viajes a larga distancia el tipo de combustible utilizado los motores utilizados el sistema de distribución etcétera cuando hablamos de las materias primas y podemos ver o de los bienes podemos ver la larga cadena del gas del carbón de la electricidad y también vemos aquí la implicación del agua y el coste que representa y se estudia todo lo que se necesita para simplemente todo lo que hay detrás de encender una bombilla sencillamente pero el modelo se complica o se vuelve más complejo porque hay muchísimos elementos que tienen que entran en juego por ejemplo aunque haya lo dividimos para intentar simplificarlo lo dividimos en dos componentes principales que son los transportistas de energía es decir todo lo que hace que la energía sea necesaria es decir combustibles demanda etcétera y las tecnologías y ahí es donde podríamos dividirlo en pues centrales eléctricas tipo de bombillas utilizadas se caracteriza todo de la misma manera o sea hay una entrada y una salida de bienes una eficiencia unos costes de inversión por unidad de capacidad unos costes de actividad también capacidad existente la disponibilidad anual la vida útil que se espera que tengan todos estos bienes y las emisiones de utilizarlo y estos son los parámetros que afectan al coste de suministrar el servicio energético no entramos no entramos en detalles tecnológicos muy profundos para no complicar demasiado todo el sistema se podría resumir en este gráfico podemos ver los cambios como las cadenas compiten entre sí y podemos ver el servicio la oferta y como los bienes son como cajas de entrada de salida de tecnologías entre distintas cadenas que compiten por dar suministro y servicios energéticos el agua puede ser una de estas bienes si sabemos lo suficiente acerca de la oferta es una cuestión de utilizar todos estos conocimientos de nuestros colegas y añadirlo a esta cadena así podemos hacer un diagrama mucho más completo y críticamente el coste del agua y sus limitaciones se pueden calcular mejor así podemos ver que oferta hay de agua en cantidades suficientes y si algún elemento no entraría bien en esta cadena se elimina del modelo y así podemos ver que solo hay una serie de mecanismos que pueden ayudar al suministro de agua en toda esta cadena podemos ver los escenarios y podemos ver los resultados de optimización con o sin los costes de agua que están implicados también podemos ver los impactos del cambio climático en las curvas que he mostrado anteriormente del suministro de agua y de su coste y también podemos ver escenarios de gases de efecto invernadero escenarios limitados obviamente contrastando 275 megatones por encima digamos eso sería el tope en el sector eléctrico con las opciones de poder poner un impuesto a las emisiones de CO2 basadas en una estructura fiscal propuesta por Hacienda Pública de Sudáfrica y ese sería más o menos el plan que podemos proponer en nuestra modelización sería interesante tengo que añadir poner esta cuestión fiscal impositiva en el modelo porque es un tema que no es baladí bien con respecto al tema del fracking tenemos que pensar que Sudáfrica tiene áreas semidesérticas y hay un trabajo que está empezando y que va a durar más o menos unos 10 años estudiar sobre el terreno estudiar el campo y hay una comisión en Sudáfrica de investigación que es muy activa está muy activa actualmente y está estudiando este tema del fracking y dice que si hay recursos viables va a pasar quiero decir que podemos meternos en el fracking pero a través de una economía de desarrollo y siempre desde un punto de vista del agua tenemos que seguir unos estándares sostenibles entonces dada la disponibilidad del recurso en Sudáfrica es difícil pero este modelo encaja muy bien en las circunstancias actuales del país y porque incluimos muy bien tanto los consumos como la oferta de agua que hay en Sudáfrica bien aquí vemos las carencias del modelo por ejemplo no hay una respuesta a la demanda es decir que a menos que se utilice una demanda elástica en cuyo caso la elasticidad de los precios tendría que aplicarse a cada uso final que se dé al agua es decir que realmente estamos haciendo cosas en el modelo que pueden afectar a la economía pero no se consideran impactos hay por supuesto un impacto en el resto de la economía y hay indicadores socioeconómicos que desgraciadamente no están cuantificados todavía eso sería una fase posterior en la que podríamos ver los efectos de lo que va a afectar al agua y a la energía y qué feedback podemos obtener qué información de retorno podemos obtener de estos impactos como he dicho antes Times no es un proyecto económico o ingeniero de ingeniería que entre en detalles o económicos o ingeniero de ingeniería sobre todo lo que quiere responder a una serie de preguntas de planificación de índole tecnoeconómica y nos podemos fiar del microanálisis que se realiza en el modelo que realmente es muy bueno bueno esto es más o menos lo que yo quería decir así que muchas gracias por su atención bien es un ejercicio muy interesante soy un poco tendencioso pero es un ejercicio interesante incluso he sido interesante desde el punto de vista de la energía como ha dicho Mike es que hace poco tiempo que han intentado que han incorporado estas restricciones de agua solamente tenemos tiempo para una pregunta antes del descanso porque hay un descanso para un café y si no lo podemos hacer después si queréis hay 15 minutos de café tenemos una pregunta alguna Albert estoy actuando de maestro de ceremonias creo que podemos tener una una pregunta pero vamos con un retraso de media hora solamente para asegurarme de que para asegurarme de que todo va bien yo creo que soy peor gestor de lo que tú eres no hay preguntas de acuerdo así que creo que podemos ir a la pausa café si tenemos alguna pregunta abordar Adrián vamos a parar durante 15 minutos gracias 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 gracias